Abajo en la descripción del video, dejo el link de mi canal principal, Kikman, por si quieres visitarlo. Aparece en internet una fuerte teoría que habla sobre científicos que habrían investigado acerca de los guardianes de la Antártida y lo próximos que están de salir del continente blanco. Escucha y saca tus propias conclusiones. Existen, según conspiranoicos, incluso relatos de la Biblia en el remoto continente blanco, los tan renombrados guardianes del hielo. Una teoría que día a día coge más fuerza, la cual sostiene que un grupo secreto de científicos han estado creando un ejército de criaturas modificadas, genéticamente, que habitan en el hielo. Estas criaturas similares a los Yeti serían los guardianes de secretos antiguos, protectores del continente secreto ártico. Esperando, se cree, las señales de seres de las estrellas ante una inminente autodestrucción por parte de nuestra raza hacia el planeta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Eso me ayudaría mucho a crecer. Has estado en Omniterror. Hasta pronto.